Bueno, para nosotros es un día muy importante después de tantas conquistas y que lo vemos materializado entre muy poco tiempo, esto de el miércoles la ley de identidad de género por voto unánime y una abstención y ahora estamos festejando prácticamente el casamiento de dos extranjeros que eligieron a Argentina para casarse porque en su país no está reglamentado lo que es el matrimonio igualitario. ¿Son australianos? Australianos, los dos son australianos y bueno, la verdad que nosotros en definitiva nos sentimos orgullosas y orgullosos de tener un país con leyes que en definitiva puedan ampliar derechos y en este sentido es como Argentina abre al mundo sus puertas para que en todos los países donde no existe este derecho lo puedan hacer y que bueno que también Aerolíneas Argentinas como una bandera del país se haya sumado a todo eso. Ahora ellos viven acá, están residiendo justamente en Australia. Ellos llegaron para justo, en definitiva más allá de una fiesta, este es un acto profundamente político y eligieron y vinieron para casarse a Argentina. Bueno, ¿qué reflexión para afuera, para la sociedad teniendo en cuenta esto que mencionabas recién, en la importante sanción de la ley? Mira, esto para nosotras, digo, es un cambio en la historia de la humanidad por un lado, es un antes y un después y para Argentina también. ¿Por qué? Porque si pensamos en el concepto de lo humano, cuando hablamos de lo humano, lo humano es aquello que se puede ver, conceptualizar, palpar, materializar y nuestros cuerpos durante muchos años no pudieron ser vistos, leídos ni palpables. Entonces digo, es un cambio paradigmático en dejar de lado esas viejas antinomias, eso de pensar que el sexo es igual al género y no, el sexo tiene que ver con lo genital y el género con la construcción social y cultural de nuestras identidades y nuestras sexualidades. Y entonces vemos cómo hay un cambio paradigmático y donde le damos lugar a aquellas personas que llevamos adelante esta lucha en el cuerpo. Sentimos que por primera vez nuestra voz se escucha, que por primera vez sentimos que Argentina reconoce nuestro derecho, sentimos que nos dieron la dignidad, digo la dignidad porque no pudimos durante todos estos años tener un documento que reflejara nuestra identidad real y mediante ese documento no pudimos tampoco acceder a los otros derechos, que es el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a vivir en condiciones dignas, en igualdad de oportunidades, como todas y todas. Esteban, ¿se puede decir o pensar que estamos atravesando una sucesión de buenas noticias? Sí, la verdad que una semana con muchas buenas noticias. Una, la aprobación de la ley de identidad de género en el Congreso, que terminó con muchísimos años de exclusión y significa una reparación histórica para el colectivo trans en nuestro país. La otra es que ayer Formosa, que era la última provincia que criminalizaba y penalizaba la diversidad sexual, derogó los códigos de faltas que planteaban pena de arresto para homosexuales, para gays, para lesbianas, para personas trans. Y hoy el primer matrimonio igualitario aquí en La Plata, abriendo la puerta a que todos los turistas del mundo puedan venir a casarse a la provincia de Buenos Aires con mínimos requisitos para permitir que en esos 187 países del mundo en los cuales no hay ley de matrimonio igualitario puedan acceder las personas a este derecho a través de nuestra legislación, que es de las más avanzadas en el mundo. Gracias. 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 Gracias.